¿Qué es el PAN? Tomando decisiones y dándole rumbo a nuestro grupo parlamentario. Sus cualidades de conciliación, de institucionalidad, de humildad y sobre todo de apertura para que todos le expresemos nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones, me parece que hacen de él al hombre que necesitamos para que el PAN tenga otro rumbo. En este momento un liderazgo como el de Gustavo Madero se ajusta precisamente a los retos que el Partido Nacional va a enfrentar en los próximos años. Porque eso es lo que es Madero, una persona que escucha, una persona que tiene corazón, se le ve y se le nota y también lo ha demostrado en muchas responsabilidades que tiene. Yo apoyo a Gustavo Madero por su necesidad intelectual, por su apertura a la unidad y porque tiene perfectamente clara la visión del país. Es una persona que hemos estado tratándola y sabemos y estamos conscientes de que es alguien que no solamente comenta las cosas de lo que debe ser el PAN, sino que también las vive. Yo estoy convencido de que Gustavo Madero es un líder visionario, es un líder organizador, comprometido, serio, muy estudioso, lo vimos así cuando diputado. Sobre todo para hacernos nuevamente un partido dominario fuerte, cercano a la gente y eso lo encontramos en las propuestas que tiene el senador Gustavo Madero. Gustavo sabe que yo estoy con él, es un mexicano de primero, estoy seguro que es lo que Acción Nacional requiere. Estoy con Madero porque primero quiero sentirme orgulloso de mi presidente nacional, gente de lucha, de trabajo, de esfuerzo, con la mano izquierda que se necesita para unir las discordancias panistas. Estoy cierto de que es la mejor opción en este momento y por eso estoy con Madero. Gustavo Madero es un panista conciliador, negociador, capaz de sacar con éxito todas las iniciativas que el presidente Calderón ha impulsado en el Congreso de la Unión. El senador Gustavo Madero tiene la garra, el ímpetu, las ganas, la fuerza para presidir al Partido Acción Nacional en los próximos años. Su calidad de persona, su sencillez, su honestidad, su transparencia, su sencillez y su cercanía con la gente nos garantiza que podremos tener un presidente cercano a la gente. Estoy con Madero porque el partido ahorita requiere de una persona con visión, que es algo muy importante, congruente y sobre todo creíble. Es el mejor perfil que tenemos en este momento para tomar las riendas del partido en estas circunstancias difíciles y complicadas. Es un hombre probado en todos los sentidos por su visión, el conocimiento de lo que el partido necesita en la República Mexicana, por su compromiso, por su congruencia y por la claridad de sus ideas. Porque el partido requiere criterio, madurez, experiencia, porque me cae bien. Por eso yo voy con Madero. Y considero que Madero tiene la trayectoria suficiente, los conocimientos, el valor, las ganas y la capacidad para dirigir al Partido Acción Nacional. Es un hombre con una trayectoria limpia, es un hombre con experiencia parlamentaria de hambre, de tener un país ganador, triunfador. Gustavo Madero es un hombre íntegro, un hombre de familia, un hombre trabajador, un hombre que quiere al partido y que busca lo mejor para México. Conozco a Gustavo Madero, trabajamos juntos tres años con Gustavo Madero y sé del poder de sus convicciones y del apoyo irrestricto que brindará a todo el panismo nacional para recuperar y construir la victoria que tanto necesita Acción Nacional en las próximas elecciones del 2012. ¡Suscríbete al canal!